No, Bubi, yo no podré enamorarme de ti nunca. Hemos sido novios algún tiempo, ya es bastante. He sido novia tuya por lástima, porque te veía triste y aburrido, porque eres negro, porque cantabas esas tristes canciones de la plantación, porque me contabas que de pequeño te comían los mosquitos y te mordían los monos y tenías que subirte a las palmeras y a los tocoteros. Pero nunca te he querido, ni nunca te podré querer. Debes comprenderlo, quererte a ti. Para eso querría a este caballero, que es más guapo. A este caballero, que es una persona educada. A este caballero, que es blanco. ¿Paula? Perdón usted que de un negro no se puede enamorar nadie. Hombre, si es honrado y trabajador. Entra dentro, Paula. No entro, no entro, lo sabes, no entro. Yo esperaría que tú te canses de hablar con el rostro pálido. ¿Quieren ustedes que sirvemos otra cosita? También de ese marina. ¡Paula! ¿Dónde estás? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué os pasa? ¿Pero qué tenéis? ¿Qué os sucede? Ya me he regañado otra vez. Pues sí que lo estáis pasando bien. En cambio, nosotras estamos divertidísimas. Allá abajo unos señores en el café que nos quieren invitar ahora a unas botellas de champaña. Las demás se han quedado abajo con ellos y con Madame Olga. Y ahora subirán y cantaremos y bailaremos hasta la madrugada. No habláis. Pues sí que estáis aviados. ¿Quién es este señor? ¿No oís? ¿Quién es este señor? No sé. ¿Qué no sabes? Dígale usted quién es. Yo soy Antonini. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? Es malabarista. Debuta también mañana en el nuevo Music Hall. Bueno, ¿pero a vosotros qué os pasa? No nos pasa nada.